Bueno, CECI, como sabe todo el mundo, viene de tener la mayoría dentro del comité de empresas, de haber sacado un delegado en las últimas parciales, pero es verdad que ha habido cierta convulsión dentro de nuestros delegados, por distintas razones en las que no voy a entrar, y esperamos ahora por lo menos mantener la representación que tenemos actualmente, que es la de dos personas nada más. Ahora mismo solo representan a CECI dos delegados dentro del comité, el resto se marchó a comisiones obreras, y bueno, esperamos por lo menos mantener esto para poder empezar de nuevo y continuar trabajando, haciendo cosas como hicimos en la legislatura pasada, que hay que recordar que el convenio colectivo que tiene ahora mismo a CECI es precisamente gracias a la labor que hizo de sí en toda la negociación. Desde comisiones obreras estamos muy ilusionados con este día, importante para la sociedad y para los empleados, y espero que vaya estupendamente, todos vengamos a votar y elijamos libremente quién quiere ser parte del comité de empresas los próximos cuatro años. De momento bien, los compañeros esperemos que quieran ya hacer el cambio de sindicato, y nosotros somos la alternativa, vamos a intentar ganar hoy y luchar por todos los compañeros, por todos los derechos que hay que luchar. Nosotros, que la gente vea la realidad, que vea que tienen unos compañeros, que padecen lo que sufren y sienten ellos, y lo que queremos es mejorar la situación de cada uno de nosotros, por el bien común de la empresa, que al fin y al cabo, la mejora nuestra sería la mejora de la empresa.